Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy vamos a aprender expresiones, frases que están relacionadas con el tiempo, con el paso del tiempo, con el momento o los momentos por los que transitamos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es una clase para alumnos avanzados o que quieren llegar a tener ese nivel. Si os parece bien, vamos a empezar. Como decía, frases avanzadas. Primera frase que vamos a ver sobre el tiempo. Dadas las fechas en las que estamos. Esto es muy común decirlo, por ejemplo, si queremos relacionar un periodo del año con algo que se hace habitualmente. Dadas las fechas en las que estamos, en vísperas de Navidad, ahora hay que ahorrar todo lo que se pueda para luego gastar en comida, en regalos, en salidas a restaurantes, a pasarlo bien por la noche. Dadas las fechas en las que estamos. Es decir, teniendo en cuenta, sabiendo el momento del año en el que nos encontramos. No sé si os pasa lo mismo, pero hay veces que me pongo a ver cosas en el móvil, ¿vale? Empiezo a mirar, pues, notificaciones, vídeos, shorts en YouTube, y a veces es productivo el tiempo, pero otras veces paso, pues, unos cuantos minutos, alguna hora, viendo auténticas estupideces. En esos casos, podemos utilizar la expresión, vaya pérdida de tiempo, vaya pérdida de tiempo, menuda pérdida de tiempo. Es decir, que he estado, mientras, en este caso, miraba notificaciones o miraba el móvil, pues es, he perdido el tiempo, no me ha valido para nada mirar, ver lo que estaba viendo, no he aprendido nada, no he ganado dinero, no he compartido momentos con personas a las que quería, en definitiva, ha sido un tiempo malgastado. Y para eso usamos esta expresión, vaya pérdida de tiempo. No es fácil olvidar, hay experiencias en la vida que nos marcan, nos marcan a fuego, se nos quedan. Y, bueno, las arrastramos. O hacen que influyen, de algún modo, en las decisiones venideras, en las decisiones que vamos tomando posteriormente. Porque, bueno, nos ha, como decía, marcado, nos ha influido, ha hecho que haya un antes y un después. Pero, si logramos olvidar, si logramos dejar atrás esas, esas situaciones que en su momento fueron muy intensas, esas experiencias vividas, pues, podemos decir que eso es algo del pasado. Se ha convertido, y esta es la frase, se ha convertido en algo del pasado. He pasado página, he cambiado, ya no me afecta, ya no me perturba, ya no es algo que ni siquiera me preocupe. Sin duda, el tiempo marca la diferencia. Nos guste más o nos guste menos. Es un protagonista, un actor principal que tenemos en cuenta en todo momento, casi en todo momento en nuestra vida. En pocas situaciones podemos olvidarnos del tiempo y disfrutar, quizá, las vacaciones. Pero, aún así, siempre estamos influidos, siempre estamos a expensas del paso del tiempo. El tiempo marca la diferencia. Es la frase que os enseño. Por ejemplo, os gusta cocinar. Podéis cocinar muy rápido, atropelladamente. O podéis dejar que cada alimento pase por el proceso adecuado para que esté delicioso. Y, en ese caso, el tiempo marca la diferencia. Porque hace que un plato pase de estar pasable, de ser comestible, a ser una auténtica delicia para el paladar. El tiempo marca la diferencia. Contraria, un tanto contraria, la última expresión que hemos visto es hacer algo con prisa. He hecho esto, pero no me ha salido muy bien, porque lo he hecho con prisa. He hecho la maleta para el viaje, pero está muy desordenada y no me ha cabido todo lo que querían meter dentro de la maleta. ¿Por qué? Porque la he hecho con prisa. El tiempo marca la diferencia. Amigos, amigas, si no nos tomamos el tiempo necesario para hacer algo bien, pues probablemente no lo hagamos como queremos, como deseamos. Hay desastres que ocurren en nuestra vida, que ocurren en el mundo, y que todos intuimos que pueden suceder. Por ejemplo, aquí en España, recientemente habréis visto en las noticias la cantidad de agua que ha llovido en Valencia, que lamentablemente ha hecho que mucha gente muriera durante esas inundaciones. Bien, esto no podemos decir que sea algo inesperado, sino que se venía fraguando hace tiempo. Expresión avanzada, se viene, venirse, el verbo, fraguando, es decir, se está haciendo, se está creando, elaborando, está sucediendo hace tiempo, ¿vale? Sabemos del cambio climático, sabemos que el Mediterráneo es una auténtica bomba de relojería, porque la temperatura del agua, sin ir más lejos, alcanzó un récord el año pasado por encima, dos grados por encima del récord anterior. Es decir, el agua estaba prácticamente, podríamos decir, que el mar Mediterráneo era una sopa. Y, bueno, pues ha sucedido esa dana, esa inundación, que ha tenido trágicas consecuencias. Y esto es algo que se viene fraguando hace tiempo. Cualquier problema, desastre, situación que aboque en algo perjudicial, normalmente, es algo que no sucede de la nada. Que hay unos factores que todos conocemos o podemos intuir que están trabajando juntos para que eso suceda. En este caso, pues, podemos usar esta expresión avanzada. Se venía fraguando desde hace tiempo. Con ciertas similitudes a la expresión anterior, es esta expresión, esta frase, que os quiero enseñar. Que es seguir el curso normal de las cosas. Seguir también el curso normal de los acontecimientos. Es algo que se produce con normalidad, siguiendo unos pasos que todos podemos identificar, que todos podemos ver, intuir, inferir, darnos cuenta de eso que está sucediendo, ¿vale? Seguir los pasos habituales, rutinarios, que tocan para que lo que acabe sucediendo, acabe sucediendo. Esta es la frase, esta es la frase para expresar esto. Seguir el curso normal, seguir el curso normal de las cosas, de los acontecimientos. Todo ocurre con normalidad, como se esperaba. Llevar es un verbo muy común en español, que tiene muchos usos. Es un verbo de alta frecuencia, podríamos decir, conjuntamente con, por ejemplo, estar, hacer... Bueno, pues, son verbos que coger en español, en España se utiliza mucho. Llevar es otro de esos verbos que, bueno, en ocasiones pueden salir un poco del canon, ¿no?, o del uso principal del verbo. Aunque, claro, tiene ciertas similitudes, generalmente la nueva acepción, podemos cogerla por algún lado para que tenga sentido. Yo puedo llevar, o algo me puede llevar dos o tres días. Me llevó tres meses hacer un puzzle de 5.000 piezas, por ejemplo. Me puse todos los días. Y esa ejecución de ese puzzle, el acabado de ese puzzle con tantas piezas, requirió de esos tres meses. Y también podemos decir que me llevó tres meses hacer un puzzle de 5.000 piezas. Es decir, este es el tiempo que necesité para acabar ese puzzle. Hay cosas que suceden en el último momento, cuando están a punto de acabar o de empezar, pues, ocurre algo en ese último momento que puede cambiarlo. Me refiero a la expresión a última hora. A última hora. No quiere decir que sea la última hora de las 24 horas del día, sino que fue en el último minuto, segundo, en el último momento. Y generalmente va acompañado de un verbo. Entró a última hora. Entró a trabajar a última hora, es decir, ya cuando estaba terminando el trabajo. Empezamos a correr a última hora, es decir, cuando ya se acababa ese tiempo en el que solemos correr. Por ejemplo, llovió a última hora. Estuvimos esperando todo el día, decían que iba a llover, pero no llovió. Y a última hora, en el último momento, antes de irnos del lugar o antes de empezar a hacer algo, pues llovió. Eso sucedió. Expresión a última hora, que va acompañada de la acción que realizamos en el último segundo, antes de empezar o de acabar algo, en un momento significativo. Hay cosas que nos gustaría cambiar, que queremos que se desarrollen de otro modo. Y no lo hacen, y para tenemos esta expresión. Y sigue así hasta hoy. Yo tenía un vecino, o tengo un vecino que tiene un perro. Se ha comprado un perro, me gustan mucho los perros y yo lo respeto mucho, pero ese perro se pasa toda la noche ladrando. Y he hablado con mi vecino, se lo he comentado, he dicho que me molesta, que no puedo dormir, que está afectando a mi sueño y a mi productividad en el trabajo y a mi felicidad, pero esto sigue así hasta hoy. Es decir, que no ha cambiado, que se mantiene, tan cual, para mi desgracia en este caso. Ese es un ejemplo, ¿vale? Pero podemos utilizarlo en cualquier situación en la que algo no cambie y se mantenga del mismo modo. Y decimos, y sigue así hasta hoy. El tiempo es relativo. De hecho, hay una teoría, la teoría de la relatividad, en la que el tiempo es un ingrediente indispensable. Y a veces lo que ocurre es que pasa muy rápido, generalmente cuando nos estamos divirtiendo, y otras veces, para nuestra desgracia, en la que pasa muy lento y suele ser cuando nos estamos pasando muy mal o nos estamos aburriendo soberanamente. Bien, para esas situaciones yo os traigo esta frase avanzada, y es que transcurrieron, transcurrir es pasar, es un verbo más avanzado, transcurrieron dos o tres años con una lentitud horrible. Quiere decir que, bueno, pues transcurrieron lentamente, poco a poco, y además le damos esta connotación, con esta palabra, con este adjetivo que es horrible. Si queremos expresar que el tiempo no hay manera de que pase, decimos que transcurrieron, puedo decir, dos o tres años, dos o tres meses, dos semanas, dos horas, con una lentitud horrible. Los niños son magníficos, maravillosos, pero en ocasiones son bastante impacientes. O podemos decir también como cualidad propia de los niños, no exclusiva de los niños, la impaciencia. ¿Vale? Dios quiere las cosas rápido. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero tenemos una expresión para aquellas personas que son jóvenes, ¿vale? Que tienen mucho más camino por delante que por detrás. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 45 años, pues no sería quizá una frase que alguien me diría, pero si hablo con una persona que tiene 96 años, pues sí la podría usar. Bueno, en este sentido es relativo, depende de a quién nos dirijamos. Pero es una frase común para niños y para jóvenes, y es, tienes toda la vida por delante. Tener la vida por delante. Es decir, que todavía tienes poca experiencia, te han sucedido pocas cosas y todo va a ir desarrollándose. Y ese ímpetu propio de las personas jóvenes, de los niños, pues les anima a que sucedan cosas en su vida. Quieren quemar etapas rápido, por esa propia nerviosismo, inquietud de los niños. Bueno, pues nosotros le decimos, tienes toda la vida por delante. Contraria a la anterior, sería la cuenta atrás ha comenzado, porque indica la inminencia de un hecho, la inminencia de una contingencia en el mundo, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser el primer día de instituto, el primer día de universidad, el primer día en el trabajo, el primer día de tu vida conyugal, como marido y mujer, ¿vale? Y entonces la cuenta atrás ha comenzado. Es decir, la cuenta atrás sería cuando decimos 10, 9, 8, 7... Bueno, pues la cuenta atrás ha comenzado. Estamos terminando el 2024, y en breve podremos decir que la cuenta atrás ha comenzado para que empiece el año 2025. Hay cosas, las cosas van cumpliendo años, ¿verdad? Un año, dos, tres, cinco, diez, veinte, cincuenta... Y yo os quiero enseñar una forma de decir que algo va a cumplir 100 años. Camino de su centenario. Puede ser una obra literaria, una película, una persona puede estar camino o ir camino de su centenario, cualquier cosa que cumpla 100 años. Lo podemos expresar con esta palabra. Camino de su centenario. Ir camino de su centenario. Está a punto de tener 100 años. Ahí es nada. Última expresión. Avanzada, por supuesto. Y que, bueno, pues os recomiendo que apuntéis, al igual que os recomiendo que dejéis algún comentario usando estas frases aquí, en YouTube, para que, bueno, yo os pueda corregir, o para que afiancéis lo que estáis aprendiendo, para que se quede fijado en vuestra memoria. No sabemos cuáles son sus efectos a largo plazo. A largo plazo quiere decir, pues, cuando pase un tiempo que no es inmediato y que no es medio. Podríamos decir que a largo plazo podría ser diez años. Ya he señalado durante el vídeo que el tiempo es relativo, depende de qué, ¿vale? A largo plazo, para un mosquito no son diez años, porque la vida de un mosquito, obviamente, no dura tanto. Pero, para los humanos, diez años, cincuenta años, veinte años, podría ser un tiempo adecuado para hablar de algo a largo plazo. Pero todo depende de qué nos estamos, estemos refiriendo exactamente. No sabemos cuáles son los efectos, como decía, no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. No conocemos qué va a suceder con un experimento, con un invento nuevo, ¿vale? Con la cura, por ejemplo, han sacado, han descubierto unos investigadores una vacuna contra el cáncer, ¿vale? Una vacuna o un medicamento. Bien, sí, sabemos que puede curarlo, pero no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Siempre hay un largo plazo que se debe investigar para que, finalmente, no sea peor el remedio que la propia enfermedad, en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, expresión que usamos, frase más que expresión, no saber cuáles son los efectos a largo plazo, en un futuro más lejano que cercano. Y, chicos, estudiantes, la clase de hoy de Spanish from Spain ha terminado. Espero que haya sido de vuestro gusto, de vuestro agrado, que hayáis aprendido y, sobre todo, que os sea muy útil. Y os animo a que incorporeis estas frases, estas expresiones vinculadas al tiempo en vuestro español, para que así tengáis un español más avanzado. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís o suscribís y nos vemos la semana que viene. Recordad, como no puede ser de otra manera, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, cuidaos, chao.